Buenos días Hey guys soy Chixxon1500 Waaah 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 Buenos días Hey guys soy Chixxon1500 Waaah Están bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo estás? Buenos días Hey guys soy Chixxon1500 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo soy Chixo1500 Y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un video de esta sección que les gusta mucho de Día Comiendo El último que hicimos fue una de las esplendadoras que mucha gente le gustó, creo que les gustó Muchas gracias por el apoyo en este video Y el día de hoy vamos a hacer un día comiendo en Centros Comerciales Elegimos hoy Centros Comerciales porque estaba entre Centros Comerciales o en Oxxo Porque los muchachos les pido ¡Haz un día comiendo en Oxxo por favor! Yo soy Chixo1500 Y hice una encuesta en Facebook en una stream Buenos días Yo soy Chixo1500 Y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy les traigo un video de esta sección que les gusta mucho de Día Comiendo Nada, 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 nada Y Maurice Chixo1500